Hoy voy a vivir un día normal en mi vida, pero la única diferencia es que solo puedo utilizar productos de alegría para comer y hacer mis actividades del día a día. Actualmente son las 7 de la mañana y recién vengo despertándome con mi cobija del rayo McQueen. Y lo que hago un día normal a esta hora es bañarme. ¿Y qué necesito para bañarme? ¡Jabones! Gracias a Dios tenemos una fábrica de jabones de mi alegría. Solo colocas, hundes y ya tienes tu jabón según esto. Este producto me costó $279 pesos o $16 dólares. Vamos a abrirlo. Esperemos no me salgan ronchas en la piel por bañarme con este jabón. Primero que nada en la caja se ve una niña muy feliz con cara de miniatura viendo sus nuevos jabones. Aquí abajo dice seguro inofensivo. Así que vamos a ver si el jabón aguanta una mordida. No, no es cierto. No podemos ir tan lejos en estos videos, pan. Así queremos vivir. Mucho más sencillo de lo que imaginé. Vienen nada más unas cositas como de plástico. Ya viene chorreado, viene como roto. Ok, son las tintas, las tintas de colores. Una de ellas, que es esta, vean. Le salió toda la tinta, así que empezamos mal. ¿Qué haría un niño chiquito si estuviera abriendo esto? Tenemos que al parecer un jabón. Y lo demás que viene todo manchado, no puede ser. Inesperado. El primer producto viene con un defecto. Esperemos los jabones no sean tan malos como el empacado. Toma tu barra de glicerina con jabón. Pide a un adulto que la divide en cuatro partes. Yo soy el adulto. Cortamos mi jabón para bañarme. Panas, de verdad que me da curiosidad cómo será bañarme con los jabones de mi alegría. Panas, aquí dice que lo tengo que meter 10 segundos al microondas. Metamos los 6 minutos. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ponerle 20, ¿no? Esperar. Oh, ya se nos pasó el tiempo. Está muy caliente, sí está muy caliente. Esto me quemó el dedo, así que tengan cuidado si prueban esto. Ahora hay que agregarle colorante. Este colorante viene totalmente vacío. Es el que se rompió. Vamos a ponerlo por acá. No sale nada. No me deja sacar las gotas del colorante. A ver. Bueno, pequeño desliz por ahí. Creo que fueron más de tres o cuatro gotas, pero de plano, les prometo, esto no servía. Hay que darle algunas vueltas. Espero esto funcione porque ya le puse más colorante del que decía ahí. Y esto puede ser peligroso. Así que, bueno, vamos a hacer nuestros jabones. Como lingotes de oro. A ver, aquí viene. Dice que los pongamos aquí. Uno acá. No manches, que nada más me salió para dos. Ahora solo hay que esperar unos minutos a que mis jabones radioactivos estén listos. Ok, panas. Ya aquí tengo mis dos jabones, mi alegría. La verdad, se ven bastante bien. Pero podré bañarme con esto. Descubrámoslo. Vámonos a bañarnos. Voy a intentar lavarme el pelo con el jabón, mi alegría. Esperemos no me deje calvo. Ya empezó a hacer espuma. Es difícil hacer espuma con él. Jabones, mi alegría. Son mi alegría. No sé por qué razón me están ardiendo los ojos. No sé si es este jabón o qué onda. Pero sí me está ardiendo. Vean, me está ardiendo en esta parte también los ojos. ¿Qué tal si son jabones industriales, mi alegría? No manches. Dejó horrible mi pelo, vean. Está sequísimo. La verdad, hasta lo siento, tieso. Esperemos no se me caiga. Voy a lavarme el resto del cuerpo. Y vamos a ver. En 10 minutos esto no me sacaron. Ya estuvo mi baño con los jabones, mi alegría. Y la verdad que me dejó bastante seco el pelo. Me quitó toda la grasa. Pero yo no sabía que este jabón arruinaría mi pelo por el resto del video. ¿Funciona como un jabón normal? Supongo, la verdad estuvo divertido. Pero es hora del desayuno. Y eso será en mi hornito, mi alegría. Uno de los productos más populares de mi alegría. Y también de los más caros. Este cuesta 1,500 pesos. Vamos a abrirlo. Si les soy sincero, este lo compré usado porque nuevo. Era demasiado caro, 1,500 por un producto. Lo abrimos. Y aquí es donde voy a hacer mi desayuno del día de hoy. Panas, ya aquí tengo la comida que planeo meter en el micro hornito. Por lo que vi, lo que tienes que hacer es meter tu comida por aquí. Y empujarla con la pala de mi alegría. Está entrando, ahí está entrando. Mira, graba, graba. No manches, no hay pizza. A ver, entra. Ya entró uno. La pizza estaba aquí. Ahora se encuentra en la parte del medio. Y después saldrá por aquí. Y tendremos un delicioso desayuno con nuestro micro hornito. Aquí en la caja dice advertencia. Peligro de descarga eléctrica. Y vean la cara de esos niños. Esos niños no tienen miedo de descarga eléctrica. Pero supongo que cuando metes esta palita tienes ese peligro. Porque no se ve muy seguro. Se ve lleno de algunos metales. Así que bueno, hay que tener cuidado. Panas, ya pasaron 15 minutos. Y es momento de intentar sacar mi pizza por el otro lado. Está caliente, está caliente el horno. Es más difícil destacar de lo que parece. El micro hornito se tragó mi pizza. Panas, mi consternación es real. Porque si no me voy a tener que comer la pizza fría. A ver, voy a intentar meter otra pizza. Tal vez si se está calentando es porque mi pizza está por ahí abajo. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a meter este. A ver, ahí está. No, no, no. Se quiere tragar esta pizza también. Se la quiere tragar. No puede ser. Si no voy a tener que desayunar pizza fría. Ya se tragó mi otra pizza. Ya nada más me queda eso, vean. No puede ser, pan. De verdad que esto es mucho más chafa de lo que imaginé. No puede ser, panas. Ahora, como empujé demasiado fuerte, no sé si se dan cuenta que ahí hay un metal y ahí está mi pizza. Ay, eso nos puede meter en problemas. Vamos a sacar el metal. Esto fue lo que salió de mi desayuno. Por ahora vamos a ver qué tal está. Creí que no iba a saber bien, pero literal. Hace que la pizza sepa como si la metiste en un horno grande. Mi desayuno está brujiente, quesoso. Así que vamos a calentar esto y a desayunar. Voy a acabarme esta pizza. Y es momento de ir a la siguiente actividad del día. El chiste es hacer mi día normal solo con productos Mi Alegría. Así que voy a grabar un short para mi canal de YouTube utilizando solo el estudio YouTuber de Mi Alegría. Y poniendo a prueba este microscopio de 559 pesos. Y también el Slam Galáctico de 279 pesos. Así que bueno, vamos a abrir primero que nada el estudio de YouTuber. Aquí dice que viene con pantalla verde. Puede simular fotos, grabar videos, compartirlo. Hacer tutoriales de belleza, proyectos científicos, nuevas recetas. Los niños se ven muy felices, así que bueno, vamos a abrirlo. Ahora tienes todo para grabar tu video. Súbelo a tu canal y conviértete en una estrella del video. Aro de luz, Mi Alegría. Vamos a abrirlo. Sinceramente es un aro de luz muy sencillo, chino. Bueno, es un tripié, como pueden ver, altísimo. Tiene la estatura de un gigante. Es lo más alto que llega, así que bueno. Vamos a poner la luz por aquí, a darle vueltecitas. Después aquí voy a poner mi celular. ¡Wow! ¡Qué elegancia! Vamos a ver si prende, si prende. Y esperemos me logre iluminar un poco. O sea, literal, esto es todo lo que trae el aro de luz de 20 pesos, chino. Y una tela de parisina de 30 pesos. Así que voy a poner esto a prueba para un short para mi canal de YouTube. Y de verdad lo vamos a grabar para mi canal. Lo único que puedo utilizar son cosas de mi alegría. Y mi alegría me sugiere que utilice mi iPhone. Así que bueno, vamos a empezar a grabar. Esto no sé si debería ser mucho para niños. Es alcohol polilinílico irritante. Si entra en contacto con tus ojos, lava con agua. Trae también un botecito de basura. Esto se ve demasiado raro, pero tranquilos. Es solo tetraborato de sodio. De verdad que mi alegría, Dios santo. ¿Por qué tienen que empacar los juguetes de esta manera? Si te agarra un policía con eso en la calle. Viejo, vas a pasar la noche en prisión hasta que expliques que salió de un juguete mi alegría. Y también tenemos pigmento fosforescente. Que también mi alegría decidió empacarlo de esta manera tan sospechosa. Esto se ve muy raro. Alcohol polilinílico. Alcohol polilinílico. Tengo que vertir cuatro botes de basura en mi bowl de slime galáctico. Cuatro. La verdad, creo que no está muy bien pensado este producto. Porque literal, tengo que esperar horas para que se haga el slime. Mientras voy a abrir el otro producto, mi alegría. Que es un microscopio dos en uno. Para ver cómo se ve el slime de cerca. Vamos a abrirlo. Ok, este se ve bastante bien, la verdad. Se siente padrote. Ok, panel, se ve padre, se ve padre. El microscopio funciona bastante bien, pero el slime al parecer también funciona bien. Toma horas para hacerlo, demasiadas horas. Pero no podemos esperar tantas horas, si no, no voy a tener otras actividades. El día de hoy con los productos, mi alegría. Si pueden ver esta toma, se ve como una hojita. Este sí sirve, pero el slime no sirve del todo. Así que eso será lo que diré en mi short. Es más, panas, vamos a ver cómo se ve el short. Se ve bastante bien. La edición me gusta, me gusta. Ok, ok, mi voz de fondo, mi voz de fondo. Ahí va. Bastante bien, bastante bien al editor. Me gustó, me gustó cómo quedó. Ya acabó mi momento de grabación del día. Dejé estos experimentos por otro rato. Y el slime no lo logré hacer. El microscopio funciona al cielo. Pero vamos a quitar mi pantalla verde. ¡No puede ser! Tengan cuidado cuando pongan sus pantallas verdes, mi alegría, en la pared. Pero bueno, vamos a guardarla. Ya son las 6.35 de la tarde. No he comido nada más que la pizza que desayuné. Y es momento de irnos con el siguiente producto. La fábrica de chocolate. Vamos a abrirlo. Deliciosas creaciones con chocolate. Este no me costó nada barato. Me costó como 599 pesos. Ok, lo abrimos. Lo primero que vemos son instrumentos de cocina. Mucho chocolate medio derretido. Parece el manual para un coche o algo así. Imagínense que fuera un niño pequeño tratando de hacer unos chocolates. No voy a leer todo esto. Así que descubrí que lo único que tienes que hacer es derretir el chocolate y hacerlo huevo. Vamos a hacer los huevos de J. Daniel en chocolate. Que va a ser mi comida literal. Vamos a meterlo todo por aquí. En el manual te invitan a que hagas muchas recetas diferentes. Como pasteles y cosas por el estilo. Pero solo voy a utilizar lo que viene dentro del paquete. Y lo que viene es papel para mis huevos. Una cuchara. No tengo idea para qué es esta cuchara. Y un palito para peinarte. Y aquí tenemos nuestro chocolate, mi alegría. Totalmente derretido. Vamos a ponerlo en el molde de los huevos de J. Daniel. Están muy calientes los huevos. Demasiado calientes los huevos. Jamás había sentido unos huevos tan calientes. Ya tengo hambre, pana. Se los prometo que ya tengo hambre. Lo único con lo cual me he apoyado hoy ha sido agua. Y la pizza que desayuné estuvo bastante buena. Pero no manches, ahora voy a comer puro chocolate. La verdad creí que traería otras cosas como galletitas o harina para hacer una galleta. Lo literal solo trae chocolate. Huevo número uno. Huevo número dos. Vamos a meter mis huevos al refri. Excelente. Y así se ve un hombre preparando su comida hecha con juguetes, mi alegría. Hay que esperar unos pequeños minutos a que esté mi comida. Y será el momento de la delicia. Bueno, panas. Momento de comer. Tengo mi vasito de agua. Y esta es mi comida. Chocolate es mi alegría. Ay. Está dura. Está dura. La verdad que no quedó nada mal. Me quedó bastante bien. Normal. No está nada mal. Pero tampoco es el mejor chocolate del mundo. Pero bastante bien, la verdad. Creí que iba a saber más feo. Vamos a comer porque todavía tengo una actividad muy importante que hacer el día de hoy, chicos. Una parte muy importante de mi día es tomar miniaturas. Porque todas las miniaturas de mis videos las planeo, las escribo y luego tomo la foto. Así que hoy tomaremos una miniatura para un video con este volcán explosivo. Vean. Volcanes. Experimenta de la erupción volcánica. La ciencia detrás del Popocatépetl. Así que vamos a abrirlo. Este costó 579 pesos. Nada barato. Es de los más caros. Me recomiendan ponerte por la tremenda explosión que va a hacer. No manches que este es el volcán. Explota más mi grano, entonces. Para yo poder hacer una miniatura mientras esto explota, tengo que reaccionar al mismo tiempo que explota. Así que hay que tener mucho cuidado. Ok. Se supone que es sencillo. Hay que poner media cucharada de agua. Muy bien, media cucharada de agua. Panas, para hacerlo extremo le vamos a echar todo. Aquí dice que nada más le eches pizcas, pero nah, que chille. Me puse estos lentes porque dice aquí que puede explotar muy fuerte el volcán, así que mejor tener cuidado. Hay que meter esto muy rápido para que haga la explosión padre. Una, dos. Miniatura. No veo que explote nada. Ahí tenemos la miniatura para el próximo video. Oye, esto fue mucho más pequeño de lo que pensé, ¿no? Pero estuvo divertido. Por 579 pesos probablemente podría haber comprado un volcán real. Bueno, panas, es momento de irnos a la siguiente actividad. Panas, de tanto chocolate que comí me siento un poco mal. Así que es hora de mi siguiente actividad. ¡El doctor! Sí, hay un doctor, mi alegría, que tiene todo esto. Así que seré mi propio doctor, mi alegría, para sacar mi diagnóstico. Primero que nada, tenemos esta cosa que es como para pegarle a las rodillas, que jamás he visto que un doctor utilice, la verdad. Este es para los oídos, así que bueno. Vamos a checar los oídos de Gaby. A ver, espera. No te muevas. Y la verdad es que solo es un palito, no sirve para nada, no me va a mejorar esto. Una caja de curitas sin curitas, excelente. Algo que dice te quiero. Una mochila de doctor. Un estetoscopio que es para escuchar el corazón. Vamos a ver si escucho mi corazón. Ok, no escucho mi corazón, creo que estoy muerto. Para hacer examen de la vista, el doctor mi alegría me ha dado una respuesta a mi malestar. Diabetes. ¿Y saben cómo lo puedo solucionar? Con esta inyección de dulces. No están nada buenos, pero te sanan. Y algo que me encanta hacer, que literalmente hubo un tiempo donde todos los días iba, era un té de boba. Como este producto de mi alegría. Haces tus tés de bobas, se ven muy llamativos, los niños muy felices. Que son como estas bebidas con tapioca. Y fue de los productos más caros del video, costó 809 pesos. Nada barato, la verdad que nada barato. Vamos a hacer mi bebida favorita. En el anuncio se ven realmente deliciosas las bebidas. Entonces vamos a ver si son tan deliciosas como se ven. Hoy esto se ve difícil de hacer, la verdad. Si fuera niño, me daría mucha flojera hacer este tipo de artículo. Porque vean, se ven muy difíciles de hacer. Bueno, vamos a ver qué dice. Tienes que cocinar primero las perlas de tapioca, luego la bebida. Es todo un show, wey. A ver, vamos a probarla. No saben muy bien secas. Vamos a ponerlas en agua. Y mientras hacemos el resto del producto. Yo creo que un niño pequeño no podría hacer esto. Vean todos los manuales, están enormes. Nada más te ponen tutoriales para hacer bebidas, pero no están los ingredientes. Lo único que hay es té de mango fresa. Polvo para hacer slime comestible, muy rando. Literalmente solo te dan un vasito y pequeñas cositas para hacer bebidas. Pero te costaría mil veces más barato ir y comprarlo en el supermercado. Creo que por 800 pesos te venden como un tutorial de cómo hacer bebidas y cositas de té. Pero bueno, vamos a ver si las tapiocas quedan buenas y por eso vale la pena. Panas, me estoy preguntando qué porcentaje de los niños terminarán haciendo el producto final. Yo creo que uno muy pequeño porque es excesivamente difícil hacer esto. Vamos a ponerlo por aquí. Ahí estoy pasando las tapiocas. Muy bien, pues ya tenemos una bebida de más de una hora de preparación. Logramos tener una bebida de tapiocas no hecha. Mis tapiocas se ven tan feas porque tendría que haber esperado un día para que creciera. Comparen cómo se ve mi bebida con cómo se ve en el comercial. La verdad es que no se parece mucho, pero bueno, vamos a probarla. Es la bebida más mala que he probado en mi vida. Probablemente porque la hice yo, pero sí está bastante difícil. Salud, panas. Es que ni siquiera el té sabe rico. Y bueno, panas, ya son las 10 de la noche. Es hora de dormir. Dejen en los comentarios qué otros videos quieren que haga.